Un estudiante aplicado se enamora de su nueva vecina, pero después de lograr conquistarla, al final el joven se lleva una sorpresa cuando descubre que su novia también actúa en películas muy indecentes. Por eso hoy, la vecina de al lado. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con unos estudiantes fotografiándose para el anuario escolar mientras vemos cómo se divirtieron durante su último año de colegio, a diferencia de nuestro protagonista Matthew que solo estuvo enfocado en ingresar a la universidad y por eso él sentía que no encajaba con sus compañeros. Más adelante, Matthew y sus amigos se reúnen con el resto de su clase para planificar el baile de graduación y en eso nuestro muchacho comienza a hablar sobre su proyecto benéfico para pagar el viaje de un prodigio joven asiático, mientras él notaba que sus compañeros no se lo tomaban en serio. Hasta que un día nuestro muchacho le dice a sus amigos que ya era hora de aprovechar su juventud acompañando a sus compañeros a una fiesta en la playa, pero cuando parecía que su día de diversión se arruinaba por unos problemas con la ley, al final vemos que el joven solamente se estuvo imaginando todo. Al rato Matthew regresa a su casa en donde le comenta a un amigo de su padre que debía ensayar con su discurso para ganar una beca universitaria y por eso más tarde lo vemos practicando hasta que en un momento el joven queda deslumbrado con su nueva vecina quien enseguida le roba su atención. Entonces nuestro muchacho intenta hablar de su nueva vecina con su amigo Eli mientras él estaba ocupado con sus videos cochinos y en eso Matthew corta la llamada para disfrutar de un espectáculo de su vecina hasta que ella lo descubre y por eso parecía que el joven se encontraba en problemas. Sin embargo resulta que la vecina llamada Daniel solo quería pedirle su compañía para salir de compras, así que una vez en el auto la chica aprovecha para desquitarse con el joven por pasarse de pervertido y por eso lo obliga a quedar en paños menores para poder quedar a mano. Al rato Matthew sale a tomar unas odas con su vecina para descubrir que ella no quiere hablar de su trabajo y luego de que la chica le regale un autorretrato al final el joven regresa a su casa luego de una accidentada despedida y por eso al día siguiente Eli regaña a su amigo por no haberle robado un beso. Más adelante nuestro muchacho decide escaparse de su clase para salir a divertirse junto a su vecina aprovechando que ella puede utilizar sus encantos con los policías y entonces vemos que los jóvenes terminan llevándose bastante bien hasta el punto de volverse grandes amigos. Así que una noche Matthew comienza a hablarle a su vecina sobre el asiático prodigio aunque ella prefiere llevarlo a invadir propiedad privada ajena y entonces los jóvenes saltan a la piscina en donde vemos que al parecer estaban a punto de tener su primer momento romántico hasta que en un momento el joven descubre que estaban en la casa de su director y por eso no les quedaba más opción que escaparse y luego de que los amigos de nuestro muchacho conozcan por primera vez a Daniel nuestro grupo de jóvenes se dirigen a una fiesta en donde no son muy bien recibidos y en eso Matthew tiene que aguantar que el galán de la clase intente robarse a su chica mientras otro muchacho le enseña la puerta de salida pero después de ver que todos se estaban divirtiendo mucho a diferencia de él al final nuestro chico decide hacer algo bastante jugado con su vecina. Al día siguiente Eli lleva a su amigo al club audiovisual para enseñarle lo que parecía una parodia de Jackie Chan hasta que en un momento aparece un rostro conocido haciendo que las cosas se pongan más picantes y por eso el joven se molesta al descubrir cuál era el trabajo de su novia. Entonces nuestro muchacho se marcha ofendido mientras Eli le suplica que no termine con su noviazgo y luego el joven regresa a su casa en donde se encuentra la chica reunida con sus padres al mismo tiempo que su imaginación le jugaba una mala pasada por culpa de su reciente descubrimiento. Acto seguido Matthew corre a su habitación en donde no puede dejar de imaginarse haciendo cositas con su novia y más tarde él la invita a salir siguiendo los consejos de Eli para tener su primera vez aunque el joven no actúa con mucha sutileza cuando la termina llevando hasta un motel. En eso Daniel comienza a actuar de manera seductora tentándolo a hacer el delicioso pero al final el joven descubre que ella solo lo estaba provocando por haber descubierto su verdadera profesión y por eso la chica se marcha decepcionada al creer que su novio era diferente al resto de los hombres. Más adelante Matthew intenta arreglar las cosas con su vecina hasta que descubre que ella tenía visitas y por eso decide marcharse pero enseguida el tipo llamado Kelly se acerca hasta él con intenciones amistosas y entonces el joven acepta una invitación para salir a un club que no era adecuado para su edad. Así que después de sentarse en una mesa enseguida Kelly le explica al joven que era el productor de las películas de Daniel además de su expareja y luego de salir a cazar nuevos talentos el tipo le enseña a nuestro muchacho cómo debe fumarse un habano mientras la chica se aleja indignada. En eso Matthew reconoce al amigo de su padre y por eso el ex de la chica decide llamarlo a la mesa para que pase en un momento incómodo pero cuando parecía que la situación no podía ser más embarazosa al final el joven tiene que hablar de su beca con el tipo mientras recibían un baile privado. Más adelante nuestro muchacho y sus amigos se ríen de un vídeo de educación sexual que da vergüenza ajena y luego los jóvenes se cruzan inesperadamente con Kelly el cual luego de ver unos estudiantes tiene la idea de filmar uno de sus vídeos cochinos ambientados en un baile de graduación. Al rato el tipo acompaña a Matthew a chequear el estado del dinero para atraer al asiático mientras demuestra su talento para hablar con las mujeres pero más adelante el joven se lleva una desagradable sorpresa cuando descubre que Daniel decidió marcharse sin despedirse para recuperar su viejo trabajo. Por eso Matthew y sus amigos viajan hasta la ciudad del pecado para llegar a una convención dedicada a la industria del entretenimiento para adultos y luego de que él le explique a un tipo de seguridad que estaba filmando para una tarea en eso el joven intenta acercarse a su novia para confesarle sus sentimientos. Enseguida Daniel intenta alejarse y en eso ella se cruza con un productor muy bronceado que promete llevarla a las grandes ligas hasta que su ex se lo saca de encima y entonces el joven termina sufriendo el rechazo de la chica para luego recibir una dura amenaza de Kelly por entrometerse en sus negocios. Sin embargo Matthew no quiere darse por vencido y por eso sus amigos se ven obligados a esperarlo hasta que una actriz se sienta con ellos al confundirlos con productores de cine y entonces ella les presenta a su novio gigantón para luego dejar que el nerd llamado Cliffs le haga una revisión corporal. Aunque al final el tipo de seguridad los termina delatando y por eso los jóvenes tienen que correr por sus vidas mientras nuestro muchacho decide dejarle a Daniel un recordatorio de su amistad el cual más adelante termina surtiendo efecto cuando ella decide volver junto al joven. Así que después de invitarla a su baile de graduación Matthew estaba muy nervioso por el discurso que debía pronunciar para ganarse la beca pero para empeorar más las cosas en eso aparece Kelly en el colegio para llevárselo a la fuerza mientras el tipo demostraba que estaba de pésimo humor. Entonces Kelly le explica a nuestro muchacho que estaba perdiendo mucho desde que Daniel renunció a su trabajo y después de bromear pidiéndole un favor indecente el tipo le propina una fuerte paliza al joven para luego ofrecerle unos analgésicos. La cuestión es que el ex de la chica le insiste en que todavía le debía un favor y por eso el tipo lo lleva hasta la mansión del productor bronceado para que le robe un premio pero una vez que Matthew toma el trofeo con forma de micrófono enseguida él descubre que estaba en problemas. Así que después de escapar de un guardián emplumado el joven descubre que Kelly le había atendido una trampa y por eso llama a sus amigos para que lo lleven a ganarse la beca después de recoger a Daniel la cual enseguida nota que su novio actuaba raro al estar bajo los efectos de sustancias ilegales. Entonces Matthew tiene la pésima idea de asistir a la cena para ganarse la beca bajo los efectos de las pastillas raras y por eso él termina actuando como un inadaptado social mientras que sus rivales por la beca tienen que aguantarse las burlas infantiles de nuestro chico. Así que cuando llega el turno a nuestro muchacho él comienza con una rutina de stand up para luego soltar un discurso improvisado sobre la importancia de luchar por tus sueños y por las personas queridas pero a pesar de que recibe una gran ovación al final la beca termina en manos de otro joven. Y para colmo de males Matthew descubre que cierto productor se llevó todo el dinero recaudado para el joven asiático y a pesar de que la empleada del banco tiene parte de la culpa por tragarse las mentiras de Kelly ella le termina cargando al joven toda la responsabilidad de recuperar el dinero pero en lugar de hacerse cargo de sus errores hablando con sus padres el joven prefiere llorar en los brazos de Daniel aunque enseguida él tiene la buena suerte de poder contar con la ayuda de su novia y de sus dos inseparables amigos para salir de sus problemas a pesar de las dudas del timido clics. Así que luego de recibir la llegada de dos colegas de Daniel nuestro muchacho se reúne con el productor bronceado para cerrar sus diferencias con un trato y luego vemos que los amigos pasan a recoger a sus llamativas acompañantes para el baile de graduación mientras Eli se encarga de filmar todo. Y después de un entretenido viaje en limusina Matthew y los suyos llegan al baile de graduación llamando la atención de todos los presentes y enseguida Eli le pide a su amigo que se encargue de conseguir más actores mientras él y el resto se alejaban de la fiesta para iniciar el plan. En eso el galán de la clase y sus amigos se acercan a nuestro muchachito para recibir la oferta de actuar en una película para adultos y luego el joven que termina extraviando una página del guión recibe su merecido cuando se termina perdiendo toda la diversión. Y al mismo tiempo que Daniel y su novio la pasaban bien en el baile por otro lado Eli seguía adelante con la filmación actuando como un verdadero Spielberg aunque en un momento nuestro muchacho descubre que su plan puede arruinarse por culpa de un profesor que encontró una parte del guión. Y aunque todo parecía marchar de maravillas en eso Matthew tiene que acudir al set de filmación por culpa del mal desempeño de un actor pero como dependían de esa escena importante para el éxito del plan al final nuestro muchacho se ofrece a salir sin nada de ropa en una película que iba a ver todo el mundo. Entonces el joven se reúne con la actriz para comenzar la escena hasta que inesperadamente aparece el profesor para arruinar los planes pero después de ver que todo era producto de su imaginación nuestro muchacho se termina arrepintiendo luego de recordar que había dejado plantada a su novia. Y después de que Clitz terminó ocupado en lugar de su amigo Matthew y sus amigos salen del baile de graduación celebrando que todo salió muy bien así que luego de quedar a solas en la limusina el joven y su novia aprovechan para culminar la noche de la mejor manera sin importar que el chofer podía espiarlos. Pero al día siguiente Eli llama a su amigo para avisarle que robaron la película y enseguida nuestro muchacho descubre la identidad del ladrón reunido con sus padres y el director de la escuela así que una vez a solas Kelly acusa al joven por haberle plagiado su idea de filmar una video cochino en el colegio. Entonces Matthew le responde que solo le estaba devolviendo el favor por robarle su dinero del banco y por eso reta al tipo para que le enseñe la cinta a los demás pero una vez que todos comienzan a ver la película enseguida se llevan una sorpresa al descubrir que se trataba de un video educativo bastante entretenido. Por eso el joven recibe la bendición de sus padres y el director por haber filmado un video que puede ayudar a prevenir embarazos indeseados mientras que Kelly se alegraba de ver que tenía la oportunidad de ganar mucho dinero gracias al éxito comercial de la película. Así que después de ver que el joven cumplió su misión de pagar el viaje del asiático por otro lado sus amigos se terminaron volviendo famosos gracias al éxito de la película mientras que Matthew pudo conseguir el dinero para ingresar a la universidad al mismo tiempo que seguía disfrutando de su noviazgo. Eso fue La vecina de al lado, comenten que serio película les gustaría que resuma para los próximos videos.